Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien Hoy vamos a conocer otra letra, esa letra es la letra C La C de casa, la C de coco, la C de... que comemos comida, muy bien Vamos a... antes vamos a cantar y vamos a ver ¿Se recuerdan de la sandía que era bien grandota, la que le cantábamos todos los días y era? Soy una sandía gorda, gorda, que quería ser la madea del mundo Y para el mundo conquistar, aprendí a tocarse la cabeza A ver, todos tocando la cabeza, muy bien Era una sandía gorda, gorda, que quería ser la madea del mundo Y para el mundo conquistar, aprendí a saltar Vamos todos saltando, muy bien Era una sandía gorda, gorda, que quería ser la madea del mundo Y para el mundo conquistar, aprendió a tirar besitos, ¿sabes? Muy bien Entonces ahora les voy a explicar la letra C Pero ¿saben? La letra C tiene dos sonidos Es uno fuerte y uno débil Y es... y su sonido es... Y puede ser... Esos son los dos sonidos de la letra C La letra C es de... Cisne Repite Cisne Muy bien La letra C La letra C solo tiene un paso La C mayúscula inicia de la estrella y termina en el punto La C minúscula tiene una estrella y termina en el punto Punto Muy bien Vamos todos haciendo el trazo Muy bien Luego la C minúscula Iniciamos de la estrella hacia el punto Se recuerdan que cuando es solo un trazo no debemos de soltar el lápiz Tenemos que seguir, 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 seguir y hasta llegar al punto Muy bien Ahora Ustedes en casita Tienen su pizarra mágica Vamos a hacer con nuestros marcadores Vamos a hacer el trazo de la C Mayúscula Muy bien Y la C minúscula Muy bien Como usted ya lo hizo en su pizarra De este lado va a colocar la arena o el arroz Y vamos a hacer con nuestro dedo índice el trazo de la letra C C mayúscula C minúscula Muy bien Yo sé que lo van a hacer súper en casita Entonces ahora les voy a explicar Que la C tiene un sonido fuerte Cuando ya va acompañado de una vocal Entonces las fuertes van a estar de color rojo ¿De qué color? Rojo Muy bien Entonces voy a unir la C con la A Y me va a decir K La C con la O Va a decir Co La C con la U Va a ser Cu Entonces ahora vamos a leer las sílabas Que formamos Con las vocales Fuertes Entonces ahora vamos a ver ¿Qué palabra podemos mencionar con K? Casa Muy bien Caracol Muy bien Ahora con CO Podemos mencionar Cocina Conejo Coco Muy bien Ahora con Q Vamos a mencionar Cuna A ver ¿Qué es un panecito rico Que a veces nos mandan de refacción? Muy bien Q Bilete Muy bien Entonces estas van a ser las fuertes Vamos a repetir C Co Cú Muy bien Ahora vamos a conocer Las débiles Y como son débiles ¿Será que vamos a hacerlas muy fuertes? No Las vamos a decir Suaves Esto va a ser Con La C La C con la E Va a decir C Así C Muy bien Sí Ahora La C con A Y Va a decir Sí Solo se dice La palabra No se dice Solo se dice La sílaba Sí Mayor sonido Entonces va a ser C Sí ¿Me llaman? Y es Son débiles Son suaves Por ejemplo Podemos mencionar Cebolla Cebolla Inicia Con C Y con Sí Está Cis Ahí sí lleva la de C Escuchemos Cis Ne Muy bien Como ya mencionamos Algunas palabras Las voy a escribir aquí Mencioné Con la K Casa Con la C Coco Y con la Q Cuna Si se dan cuenta Ya estamos formando Las palabras Con las letras Que ya hemos visto En casita Entonces por ejemplo La S ya la vimos La N ya la vimos Muy bien Ahora me toca Con C Sí Entonces voy a colocar Cebolla Muy bien ¿Se recuerdan cuando vimos La B? La B Sí Cebolla Muy bien Ahora con C Cis Oí si va la S Escuchen Cis Sonido Cis Ne Muy bien Esa es la letra C Entonces vamos a repetir Y estas palabras Estas sílabas Se recuerdan que las tenemos que ir colocando en nuestro silabario Vamos a repetir Vamos a repetir Cu Me confundí Vamos a repetir Ca Co Cu Muy bien Luego C C Sí, muy bien. Entonces, ahora que ya conocimos la letra C, que se recuerdan que tiene dos sonidos, ahora también les quiero mostrar algo bien importante. Si ustedes utilizaron su pizarra para colocar las sílabas, la letra, perdón, ahora vamos a colocar las sílabas. Como ustedes tienen dos marcadores, uno de cada color, como lo tengo yo, arriba voy a colocar las sílabas fuertes, que es CA, CO y CU. Muy bien. Luego, con el otro color, usted va a realizar las sílabas suaves. C, sí. Muy bien. Miren qué linda le quedó su pizarra mágica. Luego, donde está la arena, ya sabe que siempre con ayuda de su mamá o su papá o de un adulto, usted tiene que llenar el recipiente y con nuestro dedo índice hacer de nuevo. CA, CO, CU. Luego abajo, C, sí. Muy bien. En nuestro libro, en la página 97, dice, leo cada párrafo y realizo un dibujo. Usted tiene que realizar lo que dice la oración o el párrafo. La casa de Camila es de cal. Usted tiene que dibujar una casita de una niña que se llama Camila. En la siguiente dice, Camila se come la comida. Va a dibujar a Camila comiendo. En la de abajo dice, Connie tiene un cucú en la cocina. ¿Qué es un cucú? Puede ser un pajarito. Entonces, usted va a colocar el pajarito que está en la cocina. Muy bien. En la página de hasta atrás, donde terminamos nuestro libro, usted va a colocar palabras que inician con el fonema CA, CO, CU, que son las fuertes. En la siguiente, usted va a colocar palabras con el fonema SE, SI. Muy bien. Chicos, ahora seguimos con los animales. Vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya han ido trabajando en su libro de medio social y natural. Los animales se dividen en varios grupos. Estos son los animales de la granja. El pollito es un animal de la granja y su sonido es... Muy bien. Es Pío Pío. Ahora, la oveja también es un animal de la granja. Muy bien. Luego, vamos a conocer a los animales que no podemos tener en casita. ¿Cuáles serán esos animales? ¿Será que yo puedo tener un mono en la casita? No, no podemos tener un mono en la casita. Ese es un animal salvaje. Los animales salvajes tienen otro hábitat. Ellos no pueden vivir con los seres humanos. Ellos no son mascotas. Luego, ¿quién será el animal que hace... Y que le gusta la carne? ¿Quién será? Es el león. Muy bien. ¿Será que al león lo podemos tener de mascota como gatito? No, muy peligroso tener al león en la casita. Y él es un animal salvaje. Muy bien. Hay otro animal que tampoco podemos tener en casita. ¿Cuál será? Es un lindo osito. Al osito tampoco lo podemos tener en casita. Solo lo podemos ir a visitar al zoológico. Lo podemos ir a visitar a un auto safari. Solo en esos momentos lo podemos ir a visitar. Aquí lo vamos a colocar al osito. También, dentro de los animales, son los animales que viven en el agua. ¿Cuáles serán? Vamos a ver. Vamos a mencionar el pez, la estrella, el caballito de mar. También está el delfín. Muy bien. Miren qué lindo el delfín. Ellos viven en el agua. Son animales acuáticos. Y ustedes saben cómo se llaman los animales que andan en el aire y ahí andan volando por todas partes. Entonces, ¿quién será? Es la mariposa. La mariposa también es parte de los animales y es parte del grupo de los insectos. Miren qué bonitos. Miren. Muy bien. Estos son todos los animales que ustedes han ido viendo en su libro. Ahora yo, que ya les expuse de los animales, yo quiero que ustedes me expongan de algún animal que les haya gustado. Esa va a ser la tarea de la semana. Usted me va a decir el animal que más le gustó conocer. Por ejemplo, si a usted le gustó el cerdito, me va a exponer del cerdito. Que el cerdito es de color piel. El cerdito tiene sus derivados. ¿Cuáles son los derivados del cerdito? La carne, las longanizas. Todo lo que se le deriva. Tiene que exponerme del cerdito. Por ejemplo, si a usted le gustó la oveja, se puede vestir de oveja y me puede decir cuáles son los derivados de la oveja. ¿Qué nos da la oveja? Nos da lana. O ya sea el pollito. Tiene que hacer una exposición del animal que más le haya gustado. ¿De acuerdo? Esa es la tarea de la semana. Bueno chicos, esta sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que ya hayamos compartido un poquito. Espero sus evidencias. Que se encuentren muy bien en casita siguiendo las medidas de seguridad. Los quiero mucho y muchos abrazos.